Como Estados Unidos es el principal financiador de esta, tan solo en 2019-2020 le transfirió 25.7 millones de pesos. Sí hay ese financiamiento, desde el 2018. En esos mismos años esta organización se dedicó a impedir o tratar de impedir algunos de sus proyectos más importantes. Como Diego Fernández de Ceballos, Roberto Madrazo, desde luego Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y los medios de información. López Dóriga, Ciro, Gómez Leiva, Lore de Mola, El Reforma, todos. Se avecina una tormenta, pues algo terrible se acaba de dar a conocer. No es ninguna novedad el intervencionismo de los Estados Unidos en muchos países, quitando y poniendo presidentes según sus intereses políticos y económicos. Solo basta decir cómo Fidel Castro, en más de 200 ocasiones, intentaron quitarlo del camino. Ahora, tras la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el primer mandatario de izquierda que se siente en la silla presidencial, le está quitando los más jugosos negocios con los que se servía la nación del tío Sam. Retirando contratos millonarios con las petroleras, con la industria eléctrica, las mineras, así como obligando a las cadenas americanas a pagar sus impuestos por primera vez en la historia de México. Pues se acaba de descubrir el financiamiento millonario de los Estados Unidos hacia los grupos de golpeteo político al presidente López Obrador. Entre quienes se encuentran recibiendo millones de dólares para hacerle frente al gobierno de la Cuarta Transformación y quitar a Morena del poder, son Loret de Mola, Diego Fernández de Ceballos, Claudio X. González, Joaquín López Dóriga y, por supuesto, mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, figuró en las listas de quienes se encuentran recibiendo millones de dólares para hacerle frente al presidente Andrés Manuel López Obrador. E incluso, Brozo y Ciro Gómez Leiva también se encuentran en dichas listas. Solo por mencionar algunos, están recibiendo cada año un financiamiento millonario por parte de un país extranjero. Como Diego Fernández de Ceballos, Roberto Madrazo, desde luego Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y los medios de información. Demostrando claramente la injerencia e intervencionismo de los Estados Unidos en asuntos políticos de la República Mexicana. Ante este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador estremece a toda la República, denunciando públicamente y exigiendo una respuesta de la potencia más poderosa del mundo. Y mexicanos, no solo le puso un alto a los Estados Unidos, sino que reafirmó que con todo su poderío, México no está a su servicio y está dispuesto a todo para lograr de una vez por todas una verdadera independencia. Comprendemos que el gobierno mexicano ha puesto a temblar a más de 600 compañías en los Estados Unidos.